Hola a Tutti Frutti, aquí una vez más en Terraria, para variar, con Morna, Morna di hola Hola, uh, madre de dios, en fin, sigamos por donde lo dejamos, bueno en realidad lo dejamos bastante zanjado, si no me equivoco A ver, en el último vídeo hicimos el monorail, mo, mo, monorail, mo, mo Mo, mo, monorail, hasta el fondo Y lo que voy a hacer ahora va a ser directamente, pues tal cual, o sea no voy con chiquitas, he estado perdiendo el tiempo, mucho tiempo, un poquito Y ahora voy pues, voy a intentar, voy a intentar ir un poquito más a saco A ver, vamos a ir hasta aquí, y aparte de aquí vamos a flotar un poco Let's go to the flood, flood Así está, así va genial esto, eh En un momentito, hemos avanzado todo esto Uy, me quedo muy raro Vamos hasta aquí Mira que bien, a la primera Justo donde lo dejamos la otra vez Muy bien, me ha sido alto Vamos allá Vamos esto Vamos esto Me gusta mucho esta, estas cositas Y en el cofre hay, mira una espada Por lo menos esta no es tan mala como la que tengo, o sea es la versión buena de la que tengo Pues ya está Llevamos el cofre y nos vamos Me voy a llevar la puerta, venga Llamadme el reloj de si queréis Y abajo Y arriba Y abajo ¡Wala! Me he pasado ¿Otra vez? Bueno, vale Y otra isla Con otro cofre Y con otro starbury Y mira, mejor aún ¿Vale? Bueno, mira Bueno, si es lo mismo que tengo Pero mejor Siempre viene bien, ¿no? Supongo No sé Y sigamos Muy bien Algún día Espero que el tema de las pistolitas O sea, el tema del tornato La pistola y eso No sea demasiado molesto Igualmente en todo caso Creo que voy a bajar un poquito, ¿eh? En cuanto acabe la poción Voy a bajar un poquito el volumen de la pistola Porque Me está rayando hasta a mí Me he pasado 30 segundos No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No sé, ya me lo sé justito Pero sí Y yo creo que ya está O sea, ya no me da tiempo A darme más Este es el final This is 10 Efecto chulo, ¿eh? Voy a coger Un par de corales O si se puede Si se puede hacer Alguna cosa chulilla Hostia, 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 hostia Vámonos ya Wow, está muy alto, ¿no? O no sé A lo mejor es mi altavoz Que está demasiado alto Yo creo que es lo segundo, ¿eh? Un segundito, por favor 23% No entiendo A ver General Música Sonido Ah, vale Voy a bajar un poquito el sonido Un poquito mejor, ¿no? Hostia, yo creo que sí Es que antes era mucho Pi, un pi, un pi Pero un demasiado fuerte, creo yo, ¿eh? Yo creo que así está mucho mejor Y así se queda, de momento Dos cofres chulos Siempre vienen bien Nada, pongo ya Vale, cositas por aquí Dos cositas por allá Blue slime Ya tengo muchos por aquí Pero, guau Tengo muchos Lo repito aquí más que vos Eh, eh, eh Un par de Starfuries Starfuries, sí, sí Starfuries Corales Que ya la miraré Esto que también tengo que mirar Y, en general Ya está, ¿no? Pero sí Sí, claro Mira, dame las puertas Ah, venga Ya está Hola A ver Eh, ah, pongo los cofres Tú Dime qué puedo hacer con esto Con los corales A ver si hay alguna cosa nueva, ¿no? Poción de agallas Permite respirar en el agua En lugar de aire Y Detecta Peces Pescados Ah Tendría que ponerme a pescar, ¿no? Que un poquito Es que Quiero Ver que se puede pescar Pero Da mucho palo a la vez O sea No sé cómo explicarlo Bueno, eso sí Da mucho palo Alitas de ángel Ah, alma de vuelo Alma de luz Vale, son las almas normales Lo que pasa que el efecto Antes era circulito y color Y ya está Ahora tiene efecto y todo Está muy chula Demoníacas o de ángel Y por lo visto A las dos Ocupan lo mismo Vale Muy bien Uy Vale Bueno Eh, esto es del Ahí va ¿Dónde lo puedo poner? ¿Un coral se puede considerar planta? Ostras ¿Un coral es una planta? Ostras Ostras Tengo que comprobarlo, eh Coral cuenta como planta Es un Un segundito, eh Ostras A ver Estoy buscando la propia Wikipedia Aquí está Los corales marinos Son animales Coloniales Salvo excepciones Pertenecientes al filo Nidaira Bueno Nidaira Clase Antozoa Las colonias están formadas Por hasta miles de individuos Zooides Y pueden alcanzar Grandes dimensiones O sea Son animales Hostia A ver Muchos de vosotros Estaréis pensando Vaya gilipollas Pero de verdad No Me he quedado con el culo un poco tocido Lo voy a poner en otros Pero madre mía, eh No tiene ni idea Mira Oye Algo nuevo que sé Pluma No me he quedado Eh Cofres Aquí Generales Lo hago ahora o qué Antes Voy a abrir esto Voy a ponerlo aquí Y Y También Eh Eh Tú Ay Tú no coño Tú mismo Te vendo Esto y esto Hostia Uno de oro Está bastante bien Bueno Vea con la tontería Un de esto un poquito mejor Siempre viene bien A ver Minerales Minerales Ah sí Un momento Vale Ya con esto Tengo O sea ya sé lo que necesito Saber Vale a ver Esto Lo tiro Paso Minerales Voy a ponerse un momentito Para tener un ligero orden Para después ponerlo todo Estos minerales Bueno son curiosos Pero yo creo que los voy a vender Total Los otros son Son Es el mismo estilo Y no Y tampoco voy a hacer nada De decoración Ni nada Con estos cuatro minerales Muertos de asco Así que Este era el de otros Ah no Hecho el de minerales Minerales Vale No sé No sé Y no sé Hop 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 Ok Y hop Vale Y falta de otros Bueno esto lo vendo ya Total Y ahora sí Otros Bueno este lo cojo de todo Directamente Está así Y fuera Otros Eh pop 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 Coges por aquí Cositas por allá Esto por A ponerle así Vale Horales aquí Me encarga aquí Por ejemplo No sé Y ya está ¿No? Pongo así Y otro venado Ok Vale Pues voy a coger Esto así Esto así Así Esto creo que se considera Las trampas O sea Creo que esto se refiere al enemigo Y esto trampas Creo ¿Eh? Esta ubicación No sé qué Hora de luz Sé que viene bien Ya os podéis imaginar Por qué estoy haciendo esto ¿Verdad? Muy bien Supongo que sí Vale Guardo esto Guardo esto Y Vámonos Siempre se me Olvida el tema del escudo Nunca lo uso A correr A ver Intención que tengo Voy a ir hasta un poco más allá de la jungla Hasta aquí Y voy a ir para abajo Voy a ver qué hay un poquito por encima Voy a apretar un orbe de estos Voy a preparar la zona antes Claro Voy a preparar unos orbes Claro Bueno Voy a preparar unos orbesitos ¿Os imagináis que aquí haya un templo Bien hecho O justito Para que yo no lo vea tal cual? Bueno Voy por aquí Veo los orbes Me preparo un poco la zona Y voy a intentar matar el cerebro Así A pelo Directamente ¿Qué os parece? Ala Ya ha llegado En un momento Me encanta Me gustan las cuevas Poner un poco de... A veces A veces Un poquito de espacio Para dar un poco de intriga ¿No? Un poquito de chalsita Empezamos bien A ver Hace daño Lo que pasa es que el proceso que tiene es nulo ¿No? Pero el proceso es sumamente débil O sea No tiene nada Me encantaría poder encontrar Ahora que veo su azul Una zona de setas azules ¿Eh? La necesitaré en algún momento Ya está aquí Voy a usar las... ¡Oh! 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 Vale Esto No me lo esperaba para nada Espera Ahí veo algo azul Vamos a ver Una cosa de estas ¿No? Sí Creo que sí Pero esto sí que no me lo esperaba ¿Eh? Con esto no puedo romperlo ¿No? Por supuesto Tengo... Uf Menuda que tengo bombas Muy poquitas Pero bueno Espero que suficientes Voy a intentar romper las justas Mira aquí veo un de estos cangrejos Así que voy a usar esto mismo O voy a... Mejor Voy a romper esto Tal cual Y después hacia abajo No es suficiente Joder Y... Bueno Pan y negaje Aumenta la velocidad de movimiento Después de ser golpeado Este... Qué bien Este... Este collar No es nuevo Pero a mí personalmente Solamente lo veo útil Si quieres ponerte a huir Cuando ves un enemigo O lo que sea Pero... No le veo demasiada utilidad Yo personalmente ¿Eh? No digo que no la tenga Pero... No sé Tranquilo Encima hay una trampa ahí Vale Vale No quiero explorar la jungla ahora mismo Es terriblemente tentador Pero... Voy a lo que voy Y es esto Primero Cogemos esto Segundo Me cojo esto Y tercero Escopeta Me encanta No tengo balas Pone dispenser Poción espeleólogo Poción curativa De las buenas Eso es bueno Eso es bien 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 Un ojo Siempre viene bien Esto ya lo tenía Pero bueno Un par de estos Que por lo visto Te lo dan siempre ¿Qué pasa aquí? Y un boomstick Para un diferencial de balas Vaya traición En fin ¿Esto es algo? No ¿Esto es algo? Y esto es algo Vale 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 Sigamos Ahora no estoy Esto... Un momento Un momento Antes de seguir Esto es un árbol Con lo cual Tiene que tener Un... Un... Un momento Vale Perdonad Sigamos Mira aprovecha Para hacer descansito Que ya tocaba Bueno Iba a seguir Pero antes Voy a mirar por aquí Porque a ver Este árbol Le he dicho Coño Tiene que haber un cofre ¿No? Y por lo visto Sí Siempre que un árbolito De estos Se mete en un cofre Y eso siempre vería bien ¿No? Sí, sí Siempre tiene razón Ese puto amo Uh Tiene un hijo tuyo Eh tranquilo Vamos a ver Que por aquí Otro O sea Me gusta Y eso Pero No sé Un poco de Un poco raro ¿No? Yo no tengo problemas Estoy encantado Pero Déjame pillar eso Y esto Que me parece que es el avalorio Y ya está Y vamos Por activarlo En este caso sí Vale A ver No tengo Hostia No tengo espacio Uh Ahí va Ahora Pichillo 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 Cuántos pichillos ¿No? Bueno Por lo menos Ya sé que se ven Para pescar Y esas cosillas A ver Cerdito Me encanta el cerdito Espera A ver Haremos unas cosillas Como esto 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 Eso bien ¿Qué he dejado? Eh No Esto no Gracias Esto 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 Por aquí Por allá Esto por aquí Fuera Por si acaso Eh Bueno Lo voy a guardar Pero vamos Que lo voy a tirar Perfectamente Esto fuera Esto fuera Y no Este me lo voy a tener Por si acaso Nunca se sabe Pero es alguna Y esto Me lo voy a poner Bueno Luego me lo pongo aquí Esto fuera Y esto Y esto Esto Va para acá Vale A ver Vámonos Esto es ¿Esto es un fondo O que es esto? No Es madera Pero No entiendo Como puedo Cogerla así Pero bueno Estoy poniendo nervioso Vale El slime Perdón Para ver que digo Slime Me refiero a gelatina ¿De esas? Vale La gelatina Esta del Si mira Perfecto Ha merecido la pena La gelatina De la jungla Subterráneo La esa que tiene pinchos Si no te me equivoco Te venena si te toca Pero por lo visto Si le Si le golpeas Te lanza pinchos O si está cerca Te lanza pinchos No sé Porque no sé Lo que he visto Al menos Joder He sustomado al gato Justito ¿No? Ok Maltamos esto ¿Un destaque? Ah La pistola El gato está en medio De la pantalla Por favor Gracias Ya verás Ya está Eh Eh Que me caigo Ya verás ¿Un destaque? ¿Un destaque? Bien Bien No Joder ¿Un destaque? Gracias. Vale, procedo a preparar un poco la zona. Con muchos tablones, básicamente. Calios de duendes. ¿Es uno nuevo o es el Philips? No sé qué, no sé qué. No, es el Vendedor Ambulante. Vamos a llamarlo Vendedor Ambulante. Sí, hola. Como no importa que haya espacio suelto, ve así un poco más rápido y fuera. Hácelo bien, así. Un poco sin madera. Hacemos estos por aquí. Y uno más por aquí arriba. Luego lo hago, luego lo pongo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo habéis visto? Que de lejos no le pegaba. Un segundo que me va lento. Ya está. ¡Ay, mierda! Vale, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. 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 Me hace maderas. Aquí están. ¡Uy, he hecho dos! Ah, me parece que uno de esos dos era el que estaba ahí. Que me lo cago. Vale. Y el último aquí. ¡Eh, he, 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 he! Eso que es. Ah, afuera. Vale. Fuera. Y sigamos. Déjame acabar por lo menos estas plataformas, ¿no? ¡Besados sois, Dios! Putas arañas. Vale, ya está. Ahora ponemos una aquí abajo. Y otra aquí arriba. Y de mientras, por si acaso, voy a cagar en todo. Vamos a poner unas maderitas por aquí. Por aquí también. Nunca se sabe, ¿no? Vale, esa es tan mal puesta. Ahí mejor. Sí. Se me hace un raro porque antes se hacía... O sea, nada más que podía llevar 99, igual que a Antochas. Pero lo cambiaron y ya puede llevar... Me parece que hasta 999. Pero si me hace muy, muy extraño... ¿Qué haces ahí abajo? Pero si me hace muy extraño... O el tema de... No sé, que... O sea, los tablones sí que se pueden tener muchísimos. O sea, hasta lo máximo entre 9. Pero... Antochas, que es lo más básico dentro del juego, que digo yo... Solamente puede gastar 99 a la vez. O sea, no sé. Vale, yo creo que está... Pues... Lagazo, a ver. No, lento. Mejor. ¿Cómo queda la zona? Bueno, se nota ligeramente preparada, ¿no? Vale. A ver. Vamos a agregarle unas cuantas cosas. No tengo balas. Así que tengo balas. Vale. 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 Voy a hacer lo siguiente. Voy a bajar. ¿Qué hace con el gileto? O te mato. Voy a bajar por este lado... Que si no me equivoco había dos. Sexto. Dos a mano. No. Voy a bajar por este y voy a apretar aquí. Vale. Voy a apretarlo aquí así. Y uno más. Tal que aquí. Exactamente aquí. Como me salga más ya me puedo preparar. Vale, bien. Este simplemente es correr un poquito y disparar y correr y disparar. La otra vez tuve el problema de los tablones. Pero no avancé absolutamente nada, jefe. Así que vamos a ver qué tal. Así, a pelo. Así que vamos. Ya no me gusta con la araña esta. Hostia, no puedo usar objetos. Ahora. ¿Otra vez las arañas? ¿Por qué? ¿En serio? O sea, lo estáis viendo, ¿no? No debería salir enemigos a la vez que tú cuando pegas un jefe. Hace una puta broma esto. No, no. Aquí no. En serio. De verdad. Vale, ya está el jefe, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? Uy. Cada vez que tenga más vida me confunde más, ¿no es eso? Vale, ya lo pillo, ya Vale, el especial era ese Eran tres imitaciones que cuanta menos vida tenía, más parecidos eran todos Pero vamos, así con la pistolita ha ido perfecto, ¿eh? Así de claro os lo digo Y fijaos que si me ha ido bien, que creo que voy a aprovechar que tengo los buffos Y voy a matar otro, o sea, voy a dejar esto para sorpresa final Pero una cosa, eso de los enemigos que salían todo el puto rato no me ha gustado en nada, ¿eh? Así que bueno, en cualquier caso, vamos rápido Si pudiera matar, si me diera tiempo a poder matar otro, sería perfecto Joder, tenía que haber uno de estos, ¿no? Aquí Me cago en su puta madre Vale Vamos allá He comido esto muy duro, ¿eh? Más duro va a ser esto Ah, no, nada, nada Pensaba que tenía mucho oro y se me había olvidado mirarlo Uy, estaba ahí bastante más mal que antes, ¿eh? Me parece que me he pasado un poco de... de ánimos Parzón Ya estamos, la gelatina de turno ¡Eh! Está el goblin, ¿en serio? ¡En serio! Se acabó Se acabó, es mi fin Adiós Me he extralimitado un poco bastante Pero una cosa, ¿no hay otro sitio para aparecer goblin? Que cuando me está pegando un jefe Y otra cosa No debería los enemigos normales no salir Si estoy medio de un jefe Son cosas que no me gustan, ¿eh? Bueno, en cualquier caso He pillado bastante Krim Tane Ore Y bastante Stisus Ample Me he fijado en una cosa Esto También te lo daban los ojos Con lo cual, si no matas al jefe Si vas matando los ojos y te mata Da igual Puedes seguir intentándolo Y seguir matando los ojos pequeñitos Porque te merece la pena para pillar Esto y esto, ¿eh? Te lo he dado a dos cosas Pero bueno, lo importante es Esta bolsita de aquí ¿Queréis saber el objeto? Pues... Vamos allá Muchísimos de estos Uy, 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 uy Tres cosas Utilizable Puede confundir enemigos cercanos Después Ven, Struck Eh... Ser golpeado Invoca una Babyface Monster Hola Y objeto de apariencia O sea, los tres Vamos a ver Uy Uy Es un... De la cara fea Pero en versión Baby Pero hace algo Eso es decorativo O sea, es una monada ¿Atacas? ¿No atacas? Mucho pedido, ¿no? Por un enemigo normal A lo mejor ¿Le atacas? No No haces nada Pero igualmente Es una monada Ojeta de apariencia Brain O Cthulhu Mask ¡Hostia! ¡Qué feo! ¡Es feísimo! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? Y esto Que si no me equivoco es Vale O sea, en plan Para comprobarlo A ver Un enemigo Hola Hello ¿Es material de algo? Por cierto No A ver ¿Cuánto dura? X Vale Hostia Hubiera sido guapo Un fallo En plan Cuando me toca Pam Vamos a ver Si tú me tocas Oh, o sea No solamente te confundes Tú Sino los de cerca También No siempre Encima Pero bueno Y si me tocas Y te doy un golpecito No No Oye, ¿qué pasa aquí? Tranquilo Ah, mira Una chaqueta Dame tú Si te doy Da igual Si es confundido ¿No? Vale Bueno Un arco ya De la casa Bueno A ver A ver Voy a ser sincero Para ser Todo lo que da Un bicho De En modo experto El segundo jefe En concreto Me parece Que lo que da Más bien Es Tema De Curioso Barra Decorativo Por ejemplo A ver Esto mola ¿No? Porque te sigue un bichito Pero Ya está Esto es decorativo Es un casco Que eso se puede ver bien Pero ya está Y este objeto Útil Útil Hombre Si fuera Una cosa chula Sería Este objeto El otro objeto Y todos los objetos O varios Una combinación Lo que sea De Los objetos Que te dan Las bolsas de tesoro Al matar a los jefes En modo experto Fuera materiales De Cada vez objetos Más potentes Que se unieran Más o menos Sí O sea Yo lo vería así Bastante bien Digo yo No sé Pero bueno O sea Como por ejemplo Esto A ver Le puede estar Utilizado A lo mejor Para momentos Muy concretos Pero ya está Esto Bueno Yo personalmente Creo que este objeto Está relativamente Bien Pero claro Llegará un punto En el que también Vaya afuera Evidentemente Pero No sé O sea ¿Vosotros qué opináis? Bueno En cualquier caso Voy a hacer un cofre Solamente para Objetos Objetos Modo expert 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 Aquí pone Expert Pues expert Aquí voy a ir poniendo Los objetos Que te den Nada más que los jefes Da igual que esas Anagmas Armaduras Etcétera Hostia Un bicho Que diera armadura Estaría Muy 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 bien Me gustaría mucho Bueno Ya está ¿No? El raincoat Este Aquí De momento Un destaker Un destaker Voy a hacer Un No sé ¿Por qué no? Un pistolero Aquí Mira Un meteorito Ha caído Bueno Está bien Lo que pasa Es que el meteorito Ahora mismo No necesito Así que No lo voy a buscar Est ise Y Cuanta Que Fu Un 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 La he puesto mal Vale, sí Vale, al revés Tengo que mirar para el otro lado Tengo que mirar para allá Mira, queda bastante bien El objeto de las pistolas, pues pistolas A ver, material, corazón Vamos a ver Sweet here, nitlaje Se necesita el panel de abeja Que el panel de miel libera abejas Cuando me hacen daño Y ya me he entrado en ese momento Después he golpeado Estas dos cosas Lanzabejas y encima Las dos cosas Exactamente las dos cosas iguales Combinadas, punto Bueno, vale Con uno yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo creo que no sé Por cierto, he reparado esta allí Así que voy a ir un momentito Y... Así Así Mucho mejor Así Así Voy a ir un momentito para allí Y voy a ver qué tal O sea Voy a intentar cogerlo Para que venga para aquí Y esas cositas Aunque tengo habitación libre Dime que sí, por favor Me da mucho para hacer otra ahora No quiero, no me apetece Por favor Esto va a vender Y esto lo guarda De momento Ahora voy a por él Hay habitación Hay una habitación libre Perfecto Hablo contigo No sé qué me has dicho Pero te lo digo Vale Vamos allá Hostia, sí Me queda por... Ala, abajo Me queda por ordenar Y eso El tema de las... Uy ¿Eso es una estrella? No Y vamos para allí Así, más chulo Me queda ordenar un poquito El tema de las... Adiós Adiós Hay moneda de oros Oros, oros Yo creo que es un puntazo hacer esto Eh, 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 eh Ahí está Yo creo que me gustaría Es que si tú vas a X velocidad Cuando estás ya andando Automáticamente al subirte Al 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 minicar Es aquí, ¿no? No, es más para adelante Automáticamente al subirte al minicar Pam Eh Tienes esa velocidad Estoy bebiendo agua No me da tiempo Ya está A ver si el Goblin está aquí Más que la Quina Goblin Que yo sé para mismo, por lo menos Para el taller de reparado Y poder combinar un poco Los accesorios que tengo Por cierto, seguramente me haga la madura de 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 jefes Con lo cual ya no puedo dejarme a tanto esto Ya no está aquí, ¿no? ¡Qué capullo! ¿Estás? Hola Hola Murió Esa es su calavera Seguro Murió el tío, ¿en serio? Pues estará por ahí en plan Jiji, jaja No me ves Pero estoy aquí Voy a ir Un poco de manera Random Malatoria Por aquí Ese tiene algo dentro, ¿no? Sí Capullo me dispara De lejos Tiene un abijón Ahí está ¡Qué capullo! Joder Lo que me ha quitado, ¿no? Algo me pega Hostia, qué veneno más largo, ¿no? Hostia, qué veneno más largo, ¿no? Bien Bien Qué joder Y... Respiro Uy ¿Qué pasa aquí? Nada Absolutamente nada Oh Vale No es raro Ok Hay más hueco Ah, no Eh, paso Venga, va, ven Alérgame el día Un poquito más Ahí está Ahí está Oh, mierda Lo sabía Me encanta usar Me encanta usar las partículas de la espada O en este caso de la espada O de cualquier arma que pueda Para revelar un poquito más de terreno Es una ligera trampa Ante comillas Pero No sé, va bien, ¿no? Digo yo Ya lo veis Puto veneno lo que dura Puto veneno lo que dura, eh Capullo Ah, también necesito abijones y eso Para las cositas de jungla Que son bastante buenas Siga, aprovecho Aquí está Otra vez este tío no, por favor Por favor te lo pido Hostia en serio, en serio O puta, cabrón Te mato Eso es una Una de esas, ¿no? No Uy A coño Siempre se me olvida el uso del escudo Es un tipo de objeto nuevo para mí al menos Y... Siempre se me olvida Eso es una, una casa Ya me parecía raro a mí ver un capítulo O sea, hacer un capítulo Hacer una parte sin Sin ver ni una casita abandonada Me gustaría acabar el vídeo En cuanto a encontrar al goblin Y preparar un poco el tema de accesorios Sí, es una casa llena de estatuas Por lo que veo Está bastante bien Mola Mira, que estoy cojolimo Hostia, ya bastante Hay por un tubo aquí Muy bien Está poniendo nervioso este Muy nervioso Creo que lo voy a matar ya Todo por culo Ah, puedo dar aquí Perfecto Ala Más fácil ¿Eso qué es? Vale Vale Vamos a coger las cosas O si acaso Sharpenning Station Incrementa Eh... Creación de madura para ama en melee ¿Cómo, cómo? O sea ¿Proponiéndolo simplemente en un sitio? ¿O cómo va esto? ¡Ah! ¿En serio? Ya está Anda Vale Anda Es un pequeño bufo de 10 minutos Oh, eh, mira Eh, pues te voy a decir una cosa Para ser una cosa que me encuentre una casa abandonada A la Toria Y para lo que es Yo lo veo muy bien, eh Tal cual Y abajo Una de esto De fuera O sea Un... Un lado aquí Un espejito Y un cofre Lo más importante El cofre siempre A ver cómo hago esto Sin morir Uno menos Sube un poquito Baja un poquito Digo Baja Baja Vale Me faltas tú Joder Se ha ido a matar Jejeje Ha fallado, eh ¿Por si acaso? A ver Dos trozos a mí Y en el cofre hay Ah, mira La torilla de viento Aumenta al 10% Lo recibe muy viento Se puede combinar con... Oh, le he hecho un ojo Se puede combinar con alguna cosa interesante Creo No estoy seguro Siempre se puede combinar Con cualquier cosa interesante Uy Bezoar Preciso ¿Qué es eso? Inmunidad al veneno Oh ¿En serio? Hostia Eh, eh Una cosa Este objeto Aquí en la jungla Sí, eh Yo creo que sí, eh Pero claro Con los objetos que tengo Cuando me lo combine un poco Encima esto me lo puedo combinar con algo Si me puedo combinar esto con esto Con alguna cosa interesante Yo creo que sí, eh ¿Cuánto grato llevo grabando? Por cierto Uf, 40 minutos Lleva bastante, eh Vale, voy a hacer un corte aquí mismo Y ahora vengo Ahora vengo Así que hasta ahora Y... Ya estamos aquí Vamos a seguir un poco más A ver si encuentro el tío de una vez O si no me largo Estoy intentando amortizar la... La pistolita Mientras pueda Oh, miel Perfecto Si hay miel Hay un enjambre De esos... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se me ha olvidado Por hecho esto es respiradero Lo que sea ¿Qué es eso de ahí arriba? Ahí está el panel ¿No? Sí Y hace con tal... Perfecto Aquí hay uno Y encima aquí hace otro Que une bastante con esto Muy bien Pues voy a ir primero Por el de aquí Eso sí El bicho Eso no lo voy a matar ahora, eh Eso tenedlo seguro Honeyblock Muy bien Ah, no está aquí No hay... No hay aquí Anda Claro Bueno, pues voy a ir arriba Directamente Pues ya está Llego allí Tal cual Vuelvo a casa Me hago lo de la armadura esta Y... Ya está Estoy un poquito cansado Solo hace 3 de la madrugada Y yo aquí jugando Como un cerdo Bueno, ya que estoy pillando esto Maldita Dije que está hacia arriba, ¿no? Si no me equivoco Está aquí arriba, ¿no? ¿O dónde está? Aquí Perfecto A ver, resumiendo ¿Qué he hecho en este episodio? He ido a por el... ¿Cómo se llama? Hostia Voy por aquí ahora, ¿sabes? Vale O sea, podría haberlo hecho Perfectamente por este lado Pero bueno Si voy a subir por aquí Prefiero hacerlo desde ahí arriba No, que hay aquí un tío No sé cómo no me ha dado la piraña Pero bueno No preguntaré Vamos, vamos ¿En serio no le doy? Ahí está Tiene por aquí O vale antes Bueno O eso creo Lo he hecho mejor Vale Me ha gustado Por cierto La cogí, ¿no? La afiladora ¿O me la ha dejado ahí? Ah, está aquí Vale Hablando de afiladora Tenía que haber dejado cositas Pero bueno Afilar rápido Y aparte Esto, esto Esto, esto, esto Esto lo voy a poner Lo voy a usar Ya que estoy Que no Y la dejo aquí Este para allá Mira, un café Ahora que no lo necesito Este Este para allá Para allá Ah, dejo No, hay que no No, 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 no Ya esta Alright Vale Ale Eh, 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 eh A mi Joder Que puta puntería tiene encima Si me pongo Un momento, un momento, un momento Si me pongo por casualidad El accesorio en un momentito Se me quita Me encanta Vale, a ver Ya estoy aquí Vale Este es el mejor acceso, creo Mira que estoy matando eso Si, por aquí Vale Pues Lo voy a abrir Hay unas abejas Que me va a joder mucho, creo Porque quitan, creo, bastante Lo bueno es la miel Que cuando te toca, en teoría Te da En generación de miel En generación de miel En generación de vida Avejita No, tío Otra, no Otra, no Pesa eres Me he tratado por culo Puntería Claro, el último golpe Me lo tiene que dar igual Aprovecho Aún uso el fallo Bueno, no sé si es un fallo Yo aprovecho lo que puedo Y un poco más Coño Ahora 12 caballecitas Eh, 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 eh Es que hay abejas más grandes Y abejas más pequeñas Where is my honey? Vale A ver si ahora que llevo aquí Me va a matar otro No quiero matarlo porque O sea No me quiero poner a matarlo Porque no quiero humillarlo aún No pero en serio La verdad es que cuando yo jugué En su momento Cuando era bastante nuevo esto Y lo Está súper denso esto Tiene un miedo un poquito aquí Pero bueno Está así mejor ¿No? Vale Lo que sí que voy a hacer va a ser dejarlo ligeramente preparado Al menos Lo malo de este jefe es el poquísimo espacio que tienes para matarlo Tienes muy muy poco espacio Se supone que el bicho va de izquierda a la derecha tal y cual Y ya de por sí no se está quieto La ventaja que tienes La desventaja también Mira una pequeña abeja ahí También la ventaja que tienes Que hay miel Que hay miel Y que te genera la vida más rápido La desventaja También Que el sitio es pequeño El bicho es muy muy rápido Me parece que también te tira abejas incluso Es un coñazo Esto lo dejo tal cual y me voy ya Ya está Y ahora voy a hacer unas cosas Si por un casual bajara por aquí Encontrar al goblin Me cagaría en todo un poco Si lo veis vosotros A besarme Vale La 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 Hostia ya no me acuerdo ni de esto No estoy buscando al goblin No estoy buscando al goblin No, no, no que va Para nada Hostia a ver Con el goblin también puedo comprar las botas esas buenas ¿Edusa? Uy, eh, eh What? Y me hace daño directamente encima ¿En serio? No a ti no, no a ti no Ahora Hija de puta No le doy, ¿qué pasa? A que toma la puntería Pues te mato Objeto especial No, nada Aquí a lo mejor una casa Pero explorada creo, ¿no? ¿Es por donde he venido? Sí Bueno, estoy ya no explorado ¡Oh! ¡Qué suerte! Así de claro ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Se me había quedado el control apretado? Bueno, vale Bueno, ya me va bien Creo que importa Me estoy entreteniendo de más Corazón Corazón Me parece que este corazón Lo tenía pendiente desde hace bastante Creo, creo Voy a hacer una cosa Voy a explicar por aquí Si encuentro al tío Vale Si después de 10 segundos Yendo hacia abajo Por la cueva No vea nada Ni nadie Se acabó Me voy a casa Ha sido muy rápido Me largo Estoy cansadísimo Buah El vídeo se está haciendo súper largo Pero oye He matado a un jefe Ahí Joder Bueno, lo importante Es que pillas poras Aguijones Siempre vienen muy bien Y ahora sí Rapidito Va a quitarme todas las cosas encima Las más grandes Y en un momento Me he quedado casi vacío Me encanta ¿Qué puedo hacer con esto? A ver mi natia Muy fácil de hacer, eh Muy, muy, muy fácil de hacer Lo más complicado Es el aguijón El resto Fondo Fondo Honeyblock Hostia Ah, honey Ah Con el objeto que pillé Bueno, pillé dos En realidad O sea, puedo hacer los objetos De Qué chulo Parece un coble Oh, el cofre Parece un verdadero cofre de oro Muchísimo más oro este Hostia, qué chulo Qué chulo Y encima esto es Es reusable O sea Como el agua y la lava Bueno, a ver Tranquila jungla Aquí va adentro El limo lo deja en bloques Esto lo vendo Esto lo guardo En De la jungla Como no uso balas Las voy a guardar Ahí está No, espera Pero, ¿por qué no? Esto lo vendo Joder Y ahora Jojojojo Vamos a ver Qué se puede hacer con esto A ver Primero de todo Barritas A tope Unas cuantas, ¿eh? Madre de Dios Me he colocado con 132 barras O sea, si no me puedo hacer todo ya Es porque no quiero A ver Mira los tisus Esto es antes que nada 565 676 Y daño general Aumentado Además el pico Capaz de estar Helston Martillo que no lo voy a hacer Porque para qué Y esto Hombre 16 daños Nada más Pero el retroceso Es muy fuerte Hostia 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 Lo que la otra Pero bueno Así ya tengo material hecho Arteri Rally El arco 19 Arco 8 Es que lo bueno Es que me puedo hacer todo Pues me lo voy a hacer todo A todo un por culo Apelo Todo Casco Por aquí Pecho Por aquí Cotas Por aquí Pico Por aquí Bueno, bueno, espera Que me estoy flipando un poco ¿Qué más? ¿Qué más? La espada La necesito Si o si Para un ligero futuro Pues también por aquí El arco Bueno No uso mucho el arco Pero Si quiero usarlo Pues Mira y asesino Está bastante bien Por aquí ¿Quién alguna cosa más? Mmm Pesca peces Hombre, solo son 8 Solo son 8 Así que Ya o que no sé Venga ¿Por qué no? Pesca hecho A ver Bola aquí Alguna cosita más El pico ya me lo he hecho Meatball O Arterie No me tengo que coger Arterie Por aquí Y celoso encima Muy bien Vale Y ya está O sea El resto lo voy a guardar Pero vamos Por pereza Madre de Dios Creo que O sea Lo tengo todo De golpe Muy bien Para vender Para vender Esto lo voy a tener aquí Y unos cuantos Y la La red también Bueno Al menos lo voy a tener En el Aquí Esto vender 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 No es automático Lo guardaré Por el tema de material Y esto me lo equipo ya Antes que Es que quiero dejármelo De equiparme ya Para Me lo equipo y me voy Espada de la noche Está muy bien Pero Siempre le ha faltado algo Para mí Hostia Espera, espera, espera Le han subido el daño mucho ¿No? Este es el orden No El orden es Primero Lo de la mazmorra Katana Con fe Dios Como lo odio Una masa 19 de daño Muy rápida Muy débil Pero bueno Después El tema daño La espada de hierba 28 de daño Por eso las cosas de jungla Son muy buenas Después No, perdón El verdadero orden es La de la mazmorra La de los jefes Que es la que me acabo de hacer ahora mismo Después La de hierba Que es curioso Porque tú puedes conseguir El equipo entero de jungla Sin haber tocado un jefe Y tenemos un equipo bastante mejor 22 a 28 Y diferenciar Y entre comillas Te costaría bastante Pero entre comillas También puedes hacer con El infierno Que ya hay bastante diferencial Y encima lo bueno de esta Si no me equivoco Lo bueno de esta Esta no hace nada Esta es la espada normal Esta que ataca rápido Automático Esta que envenena Si Tiene una probabilidad de envenenar enemigos Pero no hay abajo Y Esta quema Y hace bastante daño Y encima el retroceso Es muy fuerte Y encima es bastante grande Y chula Entonces se necesita Un demonio Demonio altar Muy bien Bueno a ver No aguanto más Voy a vender esto 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 La espada La voy a guardar por aquí Y mira aquí Para esto ya Vamos a ver El cambio de aspecto 18 defensa Mejor actual Aumenta daño mágico Un 5% cada uno No no A ver 21 20 Vale Vamos a Uy que chulo el pelo Oh That lufia Please Vamos a ver con esto 18 daño Pum 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 21 de daño Tiene más defensa Y encima el efecto especial Aumenta muchísimo La regeneración de maná Ay La regeneración de vida Mejor con esto Yes A ver No hay ningún enemigo ahora Para comprobarlo ¿Qué pasa? Una gelatina Un algo No me dejen Ni un puto enemigo ahora Dentro del mapa Para comprobarlo En un momento Bueno si tengo que ir a un sitio desconocido Hasta ahora Para buscar un enemigo ¿Sabes? Bien ¡Hala! Si hubiera tenido más curiosidad En su momento No es una tontería Que solo quiero un enemigo Me voy Y ya está Lo quiero más ¿Eh? ¿Un vikingo? ¿What? Vale, vale Ya está Hostia que chulo No noto mucha diferencia Pero claro Tampoco es que haya mucha diferencia Ya está Ahí veo algo Ah no ¡Hala! Hostia Un raíz Y alguien que se muere Ah ¿Será goblin? ¿No? Te juro que como lo Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Bueno Por lo menos se ha hablado con él Con lo cual ya en teoría Debería No sé si reaparece O O va a casa O no sé cómo va Ahí vi aquí Esto sí que no me lo esperaba Voy de manera aleatoria A ver dónde me lleva Venga Ahí va ¿Qué? ¿Dónde estoy? Yo voy a estar al final Vale Otro corazón ¿Qué es eso? Mierda Verdad Se defienden los cabrones ¿Casco de división nocturna? Me estoy flipando mucho Casco de división nocturna Mejora visión Yo creo que esto de granito Y estas cositas Viene por el tema De cuando ponga En terraria O de war Que es que Por lo que he visto Parece una especie Como de De Defiende la base Tiene moneta De una puta vez O sea ¿Todo esto es granito? ¿O qué es esto? Bloque de granito Ah, pues sí O sea Si me gusta mucho este bloque Lo puedo usar Está bastante bien No es feo No es feo A ver Casco de noción nocturna Visual Y efectivo Hostia Espera un momento Espera un momento ¿Se nota o no la diferencia? No es mucho Pero con una sola Antocha se ve bastante Es como la poción esta Que te aumenta el rango De visión Pues así Ojo Vale Ese va a ser el final De este vídeo Sí Además Estoy un poco cansado Estoy un poco cansado Es una No Luce dentro No por si acaso Bájalo Tal como estaba Y vamos a ver Que hay en este Cofre tan chulo ¿Qué me pasa? Ah, que generación de vida Mejorada Se nota Se nota Se nota Vale Sí que se nota Y si me estoy moviendo No tanto O sea Es lo mismo que un cofre normal Pero con temática Pues está muy chulo Este cofre Hostia La puerta de ranito Me encanta No está ranito ¿No? Sí Está muy muy chula A ver Y es un Bioem Bioemia Madre mía Un boemia Razonablemente Grande Esto es una casa Abandonada Vale He dicho que aquí Va a acabar el vídeo Así que no me voy a hacer caso Voy a ir a la otra casa Soy más egoísta Ya vendré aquí más tarde No os preocupéis Sal de donde es Bien ¿Lo tengo? Sí Bien Perfecto Lo mataron Pero es suficiente Pensaba que tenía que buscarlo otra vez ¿Qué pasa contigo? ¡Ey tiburón! ¡Qué chulo! Hostia Qué grande ¿No? Esta casa Un cofre de hielo ¡Mira patines! ¿Qué hacen exactamente? ¿Patines? Mayor movilidad O sea que Vamos Que el hielo No me resbala ¿No? Venga 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 Bastante grande Qué vista tengo Coño Vale Ahora sí Me largo No aguanto más Me estoy muriendo De sueño Que flipáis Voy a poner aquí Una antorcha Porque Está bastante Hueco A ver si cuenta como casa No No Y no Perfecto Pero ya está Voy a casa Y yo lo siento Pero no veo de nada No aguanto más Este vídeo se ha hecho un poco largo Pero oye mira He matado un jefe Resumiendo He explorado toda esta zona He matado un jefe He explorado una buena parte de aquí He encontrado una zona de miel Para el próximo jefe Con la jiji Jaja Broma He explorado un poquito Por la zona de hielo La he explorado súper Por encima No era mi intención Explorarla en realidad Mi intención Era encontrar el goblin Que por cierto Lo he encontrado He encontrado esto Que me gusta mucho Que haya de manera natural Un caminito De De Minecraft Aunque ya no sea para nada Directamente Pero oye Se agradece Me recuerda un poco A Minecraft En el sentido De cuando encuentras Una mina abandonada Hay Están las vías Pues me recuerda Completamente a eso Y me gusta bastante Se ha encontrado Un bioma nuevo De granito Con sus propios Objetos de granito Como paredes De granito Cofre de granito Está muy bien Este lo he visto Antes muchas veces Pero Bueno Suporta de granito Cofre de granito Pared de granito Es muy chulo Es muy chulo El dibujo tal cual Así es Lila muy bonito Leaf crystal Ya lo pillaré Estoy cansado Y Tengo mucho que ordenar Objetos nuevos Como Visión de Casco de Visión nocturna Tengo la caña de pesca Para hacer un mini futuro He encontrado esto Que no lo había visto Hasta ahora Que para esto Si que lo voy a mirar Tengo mucha curiosidad Zelfon O sea Es esa tanto Lo mismo que esto ¿No? Zelfon Lo mismo Ok No, no Mira Voy a cambiármelo Venga Es más bonito este Y Ya está O sea He cambiado la armadura He matado jefe Ha salido otro meteorito Pero no lo he ido a buscar He encontrado el goblin He encontrado Biomas nuevos Objetos nuevos Eh Rutas abandonadas De ¿Cómo se llama? De Minecraft Eh Tengo un montonazo Objetos nuevos Por todos lados Tengo más objetos Nuevos por todos lados Eh Tengo ya preparado Para matar al siguiente jefe No sé si será el siguiente O lo dejaré para más tarde aún Me gustaría intentar matar Al Al gay Vamos a ver Que suelta especial Quiero explorar también Esto más a fondo Tengo que hacer el Elevator Tengo que hacer tantísimas cosas Que lo que voy a hacer ahora mismo va a ser Dejar de grabar Lávarme los dientes Y dormir Así que Son las 3 y 31 de la noche Estoy cansado Así que gente No digáis adiós Decid hasta luego Pero es que yo me voy a tomar por culo Así que Cuidaos Dar algún botoncito por ahí Si os ha gustado O lo que sea Y si os ha gustado Sobre todo Pues Hablar con la gente Que se ha ganado un poco más grande Que cuanto más grande mejor ¿No? O no Yo no tengo problema Pero bueno Lo he dicho Hasta luego